Hola que tal, soy Eliud y bienvenidos a WayBishopChefClub Bueno, el día de hoy les voy a mostrar la partida de la que me siento más orgulloso hasta el momento Y no es cuando vencía el maestro internacional ni cosas por el estilo De la que me siento muy creativo Porque nunca estudié una partida dentro de este plan Más o menos hay algunas ideas dentro de la Tarrash Porque he jugado contra la computadora y son las ideas que me aplica a mí Recuerden, cuando entren en una posición, ya sea una apertura o una defensa Entrenar a ambos bandos, les va a ayudar a conocer conceptos En especial si entrenas contra un jugador más fuerte o contra un engine Te va a ayudar mucho porque vas a ver planes en caso de que tú pierdas Entonces, por ejemplo, esta partida, bueno, comenzó con E4-E6 Pero igual no era muy fuerte, tenía 1850 en partida de 15 minutos O sea, no tan fuerte, pero pues la partida de verdad Me siento orgulloso de ella porque Sí tiene sus errores, es medio inexacta No es mi partida más perfecta Sí he tenido partidas muy buenas Pero obviamente en estas cuatro rivales se equivoqué mucho Pero no conocí el plan Y de hecho, bueno, D4-E5, Tarrash, C5 Alfil-E3, línea principal C5, caballo 2, línea principal F6, captura Y aquí esta jugada es medio inusual, ¿no? Generalmente quieres capturar con la dama en variantes de la francesa Pero no en esta, no en la Tarrash En esta línea en específico, ¿no? Cuando, no recuerdo, la Gumart Glimart Cuando se juega caballo C3 Caballo Bd2 Caballo C6 Aquí sí quieres, por ejemplo, atacando el peón Y si juegan caballo C3 Juegas E5, ¿no? O por ejemplo, no sé Defienden con C3 Simplemente juegas caballo F6 Avanzan, avanzas Generalmente Esta es la Gumart Trabajo Gf3 F6 Capturan Y aquí sí quieres capturar con dama Porque tu idea es controlar E5 Y tratar de hacer la ruptura ahí Porque, bueno Obviamente vas a estar bien, ¿no? Alfil, no sé Alfil B5 es la línea principal Pero muchos juegan alfil D3 Jugadores que no conocen bien su Tarrash Y tras, inclusive, E5 inmediatamente O alfil D6 preparando un poco más Alfil D6 preparas el enroque Y noten como la ruptura está inmediatamente en E5 Liberando toda la posición negra Y con eso quieres capturar en dama Sin embargo, pues bueno Es jugable la línea con captura con dama Pero más habitualmente en esta línea Que jugamos La captura es con caballo Ya que tu caballo va a defender viento en roque Tengo algunas líneas ñeras ahí Vale, tras esto es caballo Gf3 Defendiendo Casi siempre se juega la dama en B6 Por eso no quieres traer a tus damas Al flanco del rey Y en rocas Muchos jugadores cometen el error Bueno Antes de F6, de hecho También es un ligero error Se juega dama B6 casi siempre Pero bueno Dama B6 tiene todo el sentido F6 tiene el sentido del mundo Captura Caballo por F6 Por ejemplo Caballo Gf3 Y muchos cometen el error De dar el jaque aquí Tras esto Nunca he visto una partida instructiva Nada más una vez vi Que el engine recomendaba Bueno Casi siempre cuando la dama está en B6 Jugar rey F1 Y dejé mi engine analizar Muy poco Si hay partidas dentro de líneas así Pero jugadas más habituales Son en el field D2 Por ejemplo Bueno Vamos a Estoy explicando mucho Porque estas son las ideas que tuve Durante la partida Se juega dama F6 Digamos Y ahora caballo Gf3 Y tras esto La idea es que Si dan al field F4 Aquí hay muchas más partidas Jugando rey F1 Nunca he visto una de estas partidas Ahora si se juega F6 Casi siempre al field F7 Captura O inclusive aquí existen líneas Con caballo F4 Atacando a 6 Caballo F4 ataca a 6 Y si se captura Podemos tener ataque sobre el rey Muy tácticas Pero note la diferencia ¿No? Dama B6 Es para ganar ese tiempo Entonces De hecho aquí Entras G por Dama por F6 Caballo Gf3 H6 Caballo F4 No sé por qué quise maniobrarse Me hizo muy Muy bueno Esta diagonal De hecho Mi idea era dar Inmediatamente jaque Y mi rival me dio el field B4 Y aquí dije Defiendo con el field D2 No me va a ir bien Mi rival lo puede capturar No sé Al field D2 Captura, captura Y caballo por Porque simplemente caballo por Y tras dama por Tenemos al field G6 ¿No? Que es nuestra idea Ganando la dama Pero pues No me gustó Y dije Bueno No quiero perder el alfil negro Y la verdad es que Noten O sea Noten mi plan Mis piezas Están concentradas En el flanco de rey Y mi rival Es lógico Que va a atacar En el flanco de rey Mis caballos Están brincando Hacia el flanco de rey Podría brincar H5 Y quizás atacar G7 Y sé Que un plan aquí Porque si lo he llegado A ver En posiciones así Son jugar H4 Entonces mi rival Jugó Yo jugué Rey F1 Mi rival jugó Enroque Atacando mi caballo Caballo G6 De hecho el fil B4 Me asustó Y vamos a ver La evaluación Nada más para ver Que tan bien iba O sea Ese punto De hecho si hay líneas Aquí Torre F7 Si era una jugada Que estaba pensando Torre 8 Y si hay una ligera igualdad Ligera ventaja negra Pero yo creo que si dejamos Bueno Es una ventaja negra Con 10 De análisis Pero si dejamos Pensar la línea Un rato más Yo creo que si hay Una ligera igualdad Torre F7 Obviamente se ve muy fuerte De todas formas Mi rival Entonces aquí Cometió el error De jugar Torre D8 Su idea Me imagino Que era poner presión A lo largo de la columna D ya que mi dama Sigue ahí Tras esto Continuo con Alfil D3 Disculpen Alfil D3 Defendiendo mi peón Alfil D6 Y estoy notando Que bueno Obviamente Ahora si podía perder El peón en D4 Entonces por eso Lo defiendo con Alfil D3 Y estoy notando Que la casilla E5 Está bien controlada Pero también Él ya tendría Su ruptura En E5 Entonces aquí Me puse a pensar ¿Cómo puedo evitar Que mi rival Rompa en E5? Porque romper en E5 Liberaría su alfil Y de hecho Sería su última pieza Yo tengo una desventaja Aquí Mi torre no ha salido Y no va a poder salir Fácilmente Como si hubiera enrocado Mis demás piezas Están activas Entonces me puse A pensar Bueno Juego Torre C1 En caso de que Mi rival ahora Haga E5 Tengo Un ligero control Sobre E5 Porque puedo Hacer el sacrificio De calidad Y de hecho Vamos a ver Esta línea Un poco más a fondo Que más o menos Lo que pensé Si Mi idea era Capturar Primero Con peón Y me asustaba Esta línea Caballo C Pero me imaginé Que mi rival Obviamente Es que aquí existe Alfil D4 Entonces por eso Me imaginé Que iba a capturar Con este peón Y caballo C Por F5 Yo creo que Llegamos a una línea Jugable Pero si estoy Ligeramente peor Porque la idea Es que mi rey No tiene enroque Y ahora si Ya está abierta La posición Afortunadamente Mi rival no vio esto Porque de hecho Esta era mi idea Tras la captura Este Caballo Por Quizá el sacrificio De calidad Me podía salvar Y es lo que vamos a ver En esta partida Caballo F8 Fue lo que jugó Mi rival No le importó Su desarrollo Y esto ya quita Tensión En E5 Les digo Era un rival No muy fuerte Entonces aquí De hecho Vamos a ver ahora La evaluación Y esto es lo importante Aquí El programa Me dice Caballo G Por E5 Pero yo quiero Controlar el Loadpost En E5 Ya que eso Me va a dar El control De G4 De hecho Un plan Un poco antes Más o menos Les diré Que por esta jugada Déjenme apagar El engine Disculpen En vez de Caballo G6 Se puede jugar H4 Lo acabo de descubrir Hace poco Y no sé Digamos que Tras E5 Caballo por E5 Caballo D por E5 D por E5 Caballo por E5 No se puede capturar Por dama Porque simplemente Caballo Gana calidad Entonces caballo por E5 Y la posición Queda Más o menos Igual La verdad es que Yo me siento cómodo Con blancas Jugando líneas así Son muy agresivas Obviamente Se ve ¿No? Porque de hecho Mi reino va a enrocar Y ya estoy Empujando sus peones Enfrente de un reino Enrocado Pero pues Más o menos He de considerar Que es muy jugable O sea Ya recuerden Ese punto Tantos Puntos 71 Puntos 80 No es así Como que vayas a perder La partida En especial Si sabes que eres Ligeramente más fuerte Posicional y tácticamente Que tu rival Porque Lelo Lo demuestra ¿No? Obviamente Si Este punto 50 Es porque no tengo Enroque Mi torre No se puede activar Y en esta línea Ya no tengo Toro H3 Pero es jugable O sea Es jugable No te tiene que importar Tanto el análisis De la computadora Sino que te sientes cómodo En la posición Ok Entonces Tras esto Jugué Caballo 5 El sacrificio de calidad Y de hecho No creo que sea La primera jugada Pero aquí no siento Estar tan mal Y otra vez Les menciono Punto tanto Si dejamos mucho Analizar el engine El engine tarda más Obviamente caballo Aquí estaba pensando En caballo D7 O alfil B7 De hecho Creo que es una buena jugada No había pensado En G4 Mi idea era QB3 Y quizás H4 H5 Alfil B7 No es tan buena Entonces C5 Si la había pensado Mi idea Iba a ser aquí Este No iba a jugar G4 De hecho Iba a jugar Ya sea caballo G6 Alfil Caballo G4 Yo creo Ya que la dama No puede venir A atacar a este caballo Entonces no sé Dama E6 Captura Captura Y En compensación Sigue sin tener A su alfil blanco Jugando Pero yo creo que Si es medio difícil Jugar sin esa calidad Y en especial Porque estoy jugando Sin torre Pero si me hubiera animado A jugar esta línea O sea me siento cómodo Con ella Alfil D7 Y yo mi única idea Era controlar ese Y aquí es donde Empieza mi plan agresivo G4 Por fin la hice Alfil por E5 Y metí la intermedia De alfil Peón G5 Atacando A la dama Tras digamos Peón por Simplemente tengo La intermedia igual Y Bueno La única jugada Sería dama F7 Y puedo capturar Y noten Noten nada más O sea me siento cómodo En la posición Y por eso la puedo jugar Son 9 puntos de ventaja Ok Entonces O sea Mientras no estés perdiendo Si no estás jugando Contra un gran maestro No trates de jugar Completamente perfecto Los rivales No tan fuertes No van a ver Estas líneas Y tú puedes aprender Mucho a cómo lanzar Un ataque Dame F7 Fue lo que jugué Y ahora sí Caballo por E5 Y como les dije Mi única idea Era ocupar el load Pues alfil D7 Fue un error Completísimo Está defendiendo Bien sus peones Que no necesitaba Ser defendidos Y caballo F8 También fue un error Caballo G por H5 Jugué ahora Torre G1 Poniendo presión En este punto Alfil E8 Cuidándose de amenazas Como dama H5 Así Aquí sí dama H5 Alfil F8 Y no tengo mate Porque el caballo Está cuidando Entonces Torre G1 Obviamente Captura Dama B4 Aquí me gustaba Más dama B7 Ya que viene Alfil H6 Y eso es lógico Pero mi rival Jugó dama B4 Y aquí tras Alfil H6 Si torre F7 Tenemos torre por F7 Caballo por F7 Y jaque Y como les mencioné Todas las piezas Están convergiendo Para el ataque Rey H8 Jaque Porque estoy cuidando Con el alfil Dama G4 Que fue más o menos Lo que pasó en la partida Porque aquí Tras G4 Esto es mate Entonces Es caballo D7 Tratando de cambiar caballos Y torre por G7 Y mi rival no vio Que tras rey H8 Tenían torre H7 Y como les mencioné Todas mis piezas Estaban atacando El flanco de rey Rey G8 Dama G4 Y me siento orgulloso De esta partida No tanto Porque sea perfecta O sea He tenido partidas Que juego muy bien Casi sin errores Luego No sé Pues sí Siempre hay que Tratar de jugar Sin errores Pero pues Es que esto Fue mucho De ataque Y nunca había visto Un plan así Y la verdad Es que jugar Con tu rey En F1 Sin enrocar Sin tener una torre Directamente Nada más Tratando de aprovechar Una ligera ventaja Que era tener Este outpost Y ni siquiera Es una ventaja Si por ejemplo Las partidas de Tal Si las analizan ahora Tienen muchos errores Y de hecho Los grandes maestros Ellos mismos Los decían O sea Yo podía haber ganado Esa partida Fischer decía No sé por qué Tal Me gana Pero es que No tiene nada que ver Que juegues perfecto No Si sacas a tu rival De lo que entiende Si tu rival No sabe Qué está haciendo Y tú tienes Una ligera idea O sea Un punto de ventaja No es Un punto de desventaja No es malo Y en especial Cuando no eres Gran maestro No eres maestro internacional En Blitz Es muchísimo Menos malo Todavía Porque En Bullet Puedes ganar por tiempo Y cosas así En una partida Que esta Que era de 15 minutos Más 10 segundos Pues mi rival Hubiera tenido más tiempo Para pensar Pero la verdad Es que en ningún momento La posición estuvo perdida Hay partidas de Tal Donde es un sacrificio Tiene menos 7 puntos Y gana Entonces Siempre tienes que tratar De jugar Lo más perfecto posible Pero no importa Que entres en una desventaja Ligera Mientras Sigas cómodo Y tu evaluación Este pensando Yo todo el tiempo Dije Bueno Estoy mal O sea Mi posición No está correcta Pero tengo chances De ataque Eso es lo que Se le conoce Como iniciativa O sea Yo soy el que Tiene la batuta Aquí De que estoy Atacando Porque en todo Un momento Tuve Mi caballo Activo Mis pedones Defendidos Mis caballos Activos Y aquí el plan Con g4 Inclusive el sacrificio De calidad Noten como Igual O sea Jugando perfecto Mi rival hubiera ganado Obviamente Pero nadie va a jugar Perfecto Vean Tras el sacrificio De calidad Mi evaluación Se vuelve loca Dejamos a Houdini Un rato Es más Vamos a dejarlo A ver qué piensa A ver qué tanto Perdí Es que si se cometió El error De que volvió A mover el caballo Pero nada más Por lupus En e5 Yo creo que estoy bien Noten como La evolución Ya cambió Y son ¿Cuántas jugadas? 26 jugadas Adelante Ahorita me estaba Marcando punto 30 Si le dejamos más Yo creo que va a llegar O sea Tiene que marcar caballo Por g6 Porque tras la captura Si le dejamos pensar Lo suficiente Estoy igual No tengo calidad Estoy jugando Sin una pieza Pero qué pasó Mi rival No tuvo actividad En ningún momento Tuvo este alfil Todas mis piezas Jugaron Eso es lo que importa En el ajedrez En realidad Todas mis piezas Jugaron Mis dos caballos Mi torre se cambió Ahora mi alfil negro Juega Mi alfil negro Sigue jugando Mi caballo Ya está jugando Controlando el centro Mi torre juega Mi alfil blanco Juega En un papel Defensor Sobre la torre Y tras dama g4 Mi dama Que era la única pieza Que no se movió En toda la partida A diferencia de la de mi rival Jugó Entonces De hecho la partida No es tan perfecta También no es a la tal Porque no sacrifica Tan a lo loco Pero está bien O sea En ningún momento Tuve una desventaja Así como muy grande O muy fácil De aprovechar Al menos para un humano O sea Una computadora Te lo puede marcar Como imperfecta Pero yo me sentía cómodo Y supe que en ningún momento Estaba en una posición Como difícil O que no entendiera Y eso es lo que debemos De buscar en nuestras partidas Dama g4 Abandonó Porque bueno Viene alfil g6 Y esto es mate Sí alfil g6 Y dama por g6 Y todas mis piezas jugaron La verdad Me siento muy orgulloso De esta partida Demostré el desarrollo Si es instructiva Si quieren abajo Se las dejo en la descripción Para que la analicen en casa Si no juegan la tarrage No les va a servir mucho Y bueno Entonces La idea De este video Es que aunque no conozcas Un plan Aunque Aunque Bueno Yo no conozco Este plan correctamente Pero Si sabes Que estás haciendo Y te sientes cómodo En ciertas posiciones Juégalas O sea Tras alfil g6 Creo que aquí Lo mejor sería Caballo g6 Y esto sí lo estaba calculando Pero de todas maneras Al último Al final Tras alfil por Si se captura Esto es hack descubierto Y yo creo que Tendría con mate Posiblemente en algún momento Y bueno Tras alfil por Pues esto ya es muy fuerte ¿No? Rey h Inclusive Podría sacrificar Dama h4 ¿No? Si Obvio Captura y mate Targe 8 Defendiendo Y tengo Alfil de 2 hack Mate Aparte Se ve el ataque Sobre la dama Entonces Todo el momento Me sentí Cómodo Con esta partida Y yo creo que Si la dejo Analizando con Houdini Con Comodo Unos Con Stockfish Unos No sé 40 minutos Esa fugada De caballo g6 Si es mala Criticable Completamente Este Pero le dejo Con una profundidad Unos 40 Yo creo que En ningún momento Tuve una desventaja De más De más de un peón O sea Yo creo que A lo máximo Llegaba un peón De desventaja Por ejemplo Aquí no tengo un peón ¿Verdad? Y cualquiera Pensaría Ah gano Calidad O ataco Calidad O sea Todo el tiempo Tuve el ataque Sobre calidad Pero no Yo iba por su rey A mi no me importa Ganar piezas Yo voy por el rey Y bueno Eso es todo Soy Eliud Esto fue para Webvichiches Club Si les gustó el video Suscríbanse Comenten Denle like Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Hasta luego Abajo en la descripción Canales de ajedrez Que les recomiendo Para que se suscriban